¡Suscríbete! Soy Nancy Ayala y les saludo hasta cualquier rincón de Oregón en donde nos estén escuchando. Comparten conmigo qué recomendaciones de películas tienen o series o qué les gusta ver al finalizar la noche o el fin de semana, cómo se entretienen. El día de hoy les traemos una recomendación súper especial que podrán encontrar en Netflix, pero para poder descubrir cuáles tendrán que quedarse con nosotros el episodio completo, hoy tenemos a un invitado muy especial y estará compartiendo con nosotros algunos insights de esta película, quien estuvo trabajando muy de cerca. Así es que decidimos invitarlo a este espacio, a esta media hora, para contarnos más detalles. Su nombre es Michelle Amado, es director de fotografía especializado en la técnica de animación stop motion. Ya ahí tienen una pista de qué película estamos hablando. Él también ha colaborado en más de 60 comerciales, varios cortometrajes a lo largo de su carrera y también cortometrajes y largometrajes en el 2020. Él da inicio a su carrera en los Estados Unidos como Lightning Camera Person para la multipremiada película de Guillermo del Toro Pinocchio que estrenó en Netflix en el 2022. Esta película codirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson es actualmente un hit y actualmente él dirige la fotografía del sitcom que es In The Known, creada y estrenada en Peacock, escrita y dirigida por Mike Josh y Zach Woods, al igual que Brandon Gardner. Michelle Amado ha sido fotógrafo de dos producciones ganadoras al Ariel, una en el 2008, Bajo la Sal, que fue nominada por Mejores Efectos Especiales y el premio fue entregado a René Castillos por sus secuencias de animación. Otro premio fue a Viva el Rey en el 2019 por Mejor Cortometraje de Animación. El premio fue entregado a Luis Telles y bueno, con la ayuda de Michelle también pudieron lograr estos efectos. El premio de Jalisco de Periodismo en el 2016, bajo la categoría de fotografía por serie documental, fue Amado el premiado con la serie de Pueblo Inquieto y ganador de la pantalla de cristal. En el 2014 por Mejor Fotografía por el videoclip El Aire, dirigido por Carlos Cruz. Y bueno, así se va formando la trayectoria de este señorón que hoy día nos acompaña en este espacio virtual. Mucho de su trabajo y se puede, en todo su trabajo vaya, se puede ver un artista sistemático que es sensible y que ha sido seducido por los contenidos gráficos. Así que, bueno, él cree en la capacidad sorpresiva de la imagen, en el poder narrativo y el dramático de la luz. Y también en la expresividad emotiva del color. Sus intereses rondan del universo reflexivo de las personas y su interacción con el mundo. En su obra responde a preguntas sobre la memoria, la nostalgia, la evocación de la intimidad de los seres humanos. Y bueno, ya está con nosotros Michelle Amado. Bienvenido, te damos la bienvenida Michelle Amado. Michelle Amado, gracias por tu tiempo y por compartir este espacio virtual con nosotros. ¿Qué es lo que más disfrutas de Oregón y cómo ha sido tu experiencia oregoniana? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un gran placer estar aquí con todos ustedes y por supuesto con la comunidad hispanohablante. Y bueno, todos los que compartan el castellano con nosotros. A ver, yo me siento completamente feliz de expandir sobre todo la experiencia de vida y poder aprender de nuevos lugares. Y me parece que Oregón y Portland ofrece muchas opciones para expandir este pensamiento. Uno es la educación, ¿sabes? Casi de maqueta en las calles, que es una cuestión diferente a México en donde los autos son prioridad en nuestras ciudades en México y aquí la prioridad sí es el peatón. Entonces, cuando yo llego a una esquina y todo el mundo se para, para mí es una gran sorpresa y es un efecto muy lindo que es ser tomado en cuenta, ser considerado. Y yo creo que la experiencia de llegar a Portland, creo que abunda en esta parte de ser considerado, ser reconocido, ser bienvenido. La gente es muy amigable, el espacio es muy amigable, hay muchos árboles y una de las grandes diferencias que viví es que hay mucho menos sirenas de emergencia que en Guadalajara, que era donde yo vivía al lado de una avenida, en donde transitaban cada 15 minutos una sirena. Entonces, para mí fue muy impactante dormir en silencio. Me gusta mucho la naturaleza que hay alrededor y, por supuesto, la posibilidad de ser, de inspirarme ante lo alternativo de la ciudad. Aquí cualquier cosa puede ser posible, ¿sabes? Desde pintarse la cara de colores o vestirse andando en patines y todo esto. Y es algo que gozo muchísimo, ¿no? Las grandes flores y grandes colores que hay alrededor de la ciudad, pues para seguir expandiendo las posibilidades humanas. Ay, qué padre. Pues sí, me siento privilegiada de estar en Oregon igual y qué bueno, te lo decía, qué bueno tener a más hispanohablantes de este lado. Necesitamos muchísimos más, así es que vamos por buen camino. Cuéntanos parte de tu historia, de dónde eres, cómo creciste, cómo te fuiste inclinando al mundo del cine y, pues, al final, ¿qué fue eso que te dijo? Me voy para Portland, me voy para el Pacífico Noroeste. Bueno, esa es una historia muy larga que trataré de ponerla, pues, en pocas palabras, ¿no? Mi sensación es que es como una especie de aventura como la que tuvieron nuestros abuelos cuando migraron, ¿no? Es decidir dejar muchas cosas para estar en un lado nuevo, que puede ser por aventura o por otra necesidad. Y cada historia es distinta, ¿no? Pero algo de lo que he disfrutado en todo este proceso es justamente el viaje. Mi vida comienza en León. Nazco en León, Guanajuato, en México. Y a los pocos años de edad migro a Guadalajara con mis padres, pues, porque mi padre tuvo una oportunidad de trabajo que era mucho más amplia. Sin embargo, mi historia siempre fue ajena a Guadalajara, que es una ciudad más conservadora en México. Y a mí siempre me ha llamado la atención las cuestiones alternativas, las opciones para vivir distinto, las opciones para aprender. Y entonces, cada vez que tenía la oportunidad de viajar, viajaba. Y en este viaje, a mí me parece que lo que regala la naturaleza es la capacidad de apreciar y observar lo que está enfrente de mí. Y honestamente, creo que una de las formas de aprendizaje más honestas que tengo en la vida es la observación y la paciencia. Desde niño me ha sorprendido mucho lo que veo enfrente de mí. Y a mí las palabras me cuestan mucho trabajo, pero las imágenes me recuerdan, pues, todo lo que no he escrito en mi vida. Para mí, la fotografía son esas palabras que nunca he podido redactar en una carta. Entonces, para mí las imágenes tienen un efecto de memoria, de nostalgia, de melancolía. Y creo que me fui conectando con la decisión de hacer imagen desde niño, desde lo que observaba, pero también de las imágenes que yo veía de mi familia. Mis tíos de jóvenes en blanco y negro, mis abuelos, las películas en súper 8 milímetros o las películas en 16. Que, pues, de alguna manera estuvieron al alcance de mi familia, que me tocó verlas, que me sorprendía ver que mis tíos tuvieran la misma edad y que fueran igual de pequeños que ellos cuando yo los veía como alguien grande y de inspiración. Entonces, creo que fue un efecto de novedad, de experiencia brillante. Y en mi casa siempre hubo cámaras y yo nunca tuve el miedo de agarrar una cámara y de disparar a pesar de que no salieran cosas de calidad. Y entonces, poco a poco me iba conectando por este gusto de intentar hacer cosas en cámara. A mí, digamos, la parte de la escuela, lo académico me aburría mucho. Y a pesar de que siempre fui como un estudiante responsable en mis labores, la verdad es que cosas como biología y como estas tonterías siempre me producía mucho aburrimiento. Entonces, lo que yo hacía era con los cuadernos, los libros que tenía, hacía flitux, que era que dibujabas en la esquinita y luego le hacías una especie de abelico al cuaderno. Entonces, veía como los personajes se iban moviendo. Entonces, iba entendiendo la lógica de la fantasía del movimiento a través de lo que era moderno. Alguien me había contado que así se hacían las animaciones y para mí resultaba muy evidente. Entonces, creo que hubo una conexión muy linda entre todas esas inspiraciones y lo que iba soñando el futuro, que era hacer magia. O sea, no podía ser un mago para parecer un colejo, pero sí teníamos al alcance de mi generación cámaras de video. Y entonces, me acuerdo que a los 13 años nosotros veíamos películas de acción, ya sabes, rápidos y fluidos o tonteras de esas, que nos llama la atención cuando somos adolescentes, y nuestros padres nos prestaban los coches, pero sin las llaves, es decir, los podíamos manejar en neutral. Entonces, poníamos la cámara en un punto y copiábamos escenas, ¿no? Entonces, decíamos, ah, sí, el coche se tiene que detener aquí. Entonces, empujábamos el coche y entonces alguien gritaba, ¡Alpo! Y el otro pisaba el freno y se veía el coche en cámara así de... Y alguien estaba enfrente y volaba, ¿no? Porque lo atropellaba. Entonces, a los 13 años nosotros estábamos dirigiendo nuestras propias aventuras cinematográficas y creo que nunca perdí ese espíritu por narrar cosas fantásticas y posteriormente me encontré la animación, ¿no? Que eso fue en el 2004, después de haber hecho una maestría de cinefotografía en España, después de haber hecho la carrera de comunicación, me encuentro con la animación y de ahí no me dejé, o sea, no me alejé, al grado que en algún momento en Inglaterra tengo una suerte de viajar y conocer a Frank Passingham, que fue luego el director de foto de Pinocho. Nos hicimos amigos, nos conocimos, empezamos a compartir muchas vivencias alrededor de la fotografía y un día me invitó, después de que fue a visitar muchos de los sets que tenían en Guadalajara, estaba haciendo una película. Esas conexiones muy raras que es que estás haciendo las cosas adecuadas en el momento adecuado. Y yo recuerdo que lo que le dije a Frank en su momento fue, Frank, si alguna vez crees que mi perfil es el adecuado para ayudarte a hacer algo, cuenta conmigo. Y entonces volteé y me dice, ¿estás seguro? Y yo, pero claro, ¿no? Y unos meses después me invitó a ser parte del equipo de Pinocho, a lo cual dije inmediatamente que sí. Uno, porque admiro mucho a Frank y dos, porque admiro mucho a Guillermo y tres, porque uno siempre quiere estar haciendo cosas más novedosas, retadoras y con las inspiraciones. Así también creo que te muevo un montón. ¡Qué padre! Me emociona mucho escucharte, el tener esa curiosidad constante, ¿no? De evolucionar, de crecer, de salir. Aparte que, en mi opinión, creo que México ha sido un poco resistente al talento cinematográfico. Y bueno, creo que va cambiando la situación también poco a poco. Y gente como tú, como Guillermo del Toro, que han echado punta para el resto de los mexicanos interesados en esto. Y que tenemos películas, escritores y actores también muy geniales mexicanos. Así es que qué gratis tenerte de este lado del río y que estés inspirando, pues, desde Portland, desde una ciudad tan conocida y tan peculiar como lo es Portland, Oregon. Danos un pequeño overview del arte de stop motion. Sé que te especializas en esto. ¿Qué es lo que te interesó de esto? Y sé que es súper difícil hacer stop motion, pero pues cuéntanos, para los que nunca hemos escuchado el término, con un poquito brevemente de cómo trabaja. Bueno, la animación es una de las técnicas cinematográficas que se trata de grabar cuadro por cuadro. Es decir, tú vas a una fotografía de un objeto que es estático y luego mueven un poco ese objeto, ¿sabes? Lo cambian de posición, lo cambian un poco el gesto y vuelven a tomar otra fotografía. Y vuelven a cambiar la postura del popet y vuelven a tomar una fotografía. Cada 24 fotos es un segundo. Entonces, imagínate que para hacer 10 segundos de lo que ustedes ven a un popet animado recogiendo algo en el piso, cada 10 segundos estamos tomando 240 fotografías. Entonces, el trabajo de la animación es planear todo lo que va a suceder durante esos segundos para que la cámara y la acción sean consecuentes con lo que se quiere decir. Es decir, si se va a rascar la cabeza, pues imagínate que tiene que ser cuadro, 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 cuadro. Entonces, cuando reproduces todo eso junto, se forma la animación. La animación stop motion se le llama a los... Animación que se hace con objetos tridimensionales que regularmente son popets, hechos de plastilina o silicón y que tienen algún esqueleto hecho de metal. Entonces, son capaces de reproducir las posturas humanas porque tienen un esqueleto que controla sus movimientos. Y la belleza del stop motion, a diferencia de la acción viva, que acción en viva es cuando agarras una cámara y aprietas Wreck, entonces empieza a grabar continuamente hasta que le pones stop. La diferencia es que nosotros tenemos que hacer todo lo que aparezca en cuadro en cámara. Por ejemplo, si va a haber un relámpago, pues nosotros vamos prendiendo una lámpara cuadro por cuadro. Es decir, primero un relámpago entra así 50% de la luz porque va subiendo y luego al 100% de la luz y se quedan dos cuadros y luego baja el 80% y luego al 40%. Entonces lo que sucede es que se ve así. ¡Puah! Y va a bajar. Entonces nuestra labor en el stop motion es medir el tiempo y como deshebrarlo para entender qué pasa cada 24-avo parte del segundo. O sea, en cada fracción del segundo nosotros debemos interpretar cómo hacer la luz, cómo hacer los movimientos, cómo mover la cámara para hacer lo que nosotros vemos en cine que es todo continuo. Espero haber sido claro. Es muy difícil, pero espero haber abonado en la claridad de lo que es la animación. Sí, no, es algo muy difícil y qué bueno. Gracias por esa explicación. Bueno, esperamos, igual hay tantas películas hechas por stop motion, pero creo que una de las más relevantes es esta de Pinochio de Guillermo del Toro por la duración de la película, por lo que duró en armarse la película y en lanzarse. Así es que todo el trabajo y quiero hablar también un poquito de la colaboración entre estas ciudades hermanas que son Portland y Guadalajara. Y antes de eso, porque el Museo de Arte de Portland en este mes de junio estrenó la exhibición de Guillermo del Toro Crafting Pinochio. Entonces, esta exposición presenta especial atención al talento, que tú eres parte de este talento, y la colaboración creativa entre los artistas locales de animación de Shadow Machine, incluyéndote, Michelle, así es que cuéntanos de esta exhibición que está surgiendo. Acaba el 17 de septiembre, así es que tienen tiempo para ir a checar esta. Yo ya fui y me la pasé genial viendo las piezas de todos los tamaños y también viendo la película, así es que les recomiendo ver la película antes para luego ir y luego ir a ver la película otra vez y quedarse abismados de todo esto. ¿Nos puedes compartir algunos insights de esta exposición? Más o menos cuántas piezas se exhiben, cuánto tiempo demoró hacer la película y más información para sorprendernos más a la hora de estar en el museo. Mira, te puedo platicar que la película tiene casi 160 mil cuadros que se fotografiaron, que nos tardamos casi dos años en hacerla, que tuvimos 60 sets, es decir, 60 unidades de filmación, que fuimos cerca de 200 personas en el estudio tratando de resolverlo, que hubo dos ciudades hermanas produciendo esto, Portland y Guadalajara. En Guadalajara se hizo las secuencias de los conejos a través de otro estudio de animación que es el taller del Cucho y otros animadores mexicanos que colaboraron en esto. Éramos fácilmente como 30 personas en el equipo de cámara y lo que ahora sucede en la exhibición es que se toman algunas de las cosas relevantes de las cuales se produjeron en la película para poderlas compartir con el público y puedan tener una experiencia de inmersión no solo digamos en la parte de los sets que verán algunos de los sets y algunos de los diseños de iluminación que creó Frank para esos sets, pero también verán piezas tan particulares como la estructura mecánica de algunos de los puppets como Volpe, también verán un montón de pinochos con sus distintas estructuras de los puppets verán un montón de cosas que tienen que ver con el diseño los colores el arte de la película creo que son de estas me tocó visitarla y también es muy bonito a ver yo estuve en el set pero estar en la exhibición siempre nos permite tener el tiempo para prestar atención a detalles que nos cautivan y creo que digamos esa es la gran conexión que va a ofrecer esta exposición poder revelar los secretos revelar algunos de los secretos con los cuales produjimos Pinocho pero también revelar cosas que conectan a cada uno de los visitantes con algo creativo que ellos puedan crear también habrá que decir que el 15 de junio me parece creo que sábado va a haber unas pláticas sobre ya fue la de fotografía que fue hace un día o dos días pero está la de puppets está la de arte y no recuerdo cual otro están ahí también entonces habrá un sábado con esas pláticas para poder conocer un poco más sobre lo que ofrece lo que ofrece el universo de la creación de Pinocho a través de de la película y ahora no sé si pueden ir por supuesto vayan y pregunten las cosas si tienen dudas si visiten la exhibición está abierta al público de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde y como les dije tienen hasta septiembre 17 para visitarla aprovechen y bueno apoyar el talento mexicano que está llegando cada vez más al Pacífico Noroeste también así es que muchas gracias por tu respuesta cuéntanos cómo se siente trabajar en una obra que fue ganadora de no solo de un Oscar pero de tantos premios ¿qué te llevas? ¿qué aprendizajes positivos te llevas pues al haber colaborado así con un elenco tan de talla tan grande? yo creo que los premios son lo de menos cuando cuando lo que dices correctamente colaborar y aprender de personas con una trayectoria tan amplia pues sería el premio y creo que también eso constituye crear puentes hacia futuro con otras generaciones otras comunidades y otras personas interesadas en esto yo con qué me quedo de Pinocho sobre todo con los aprendizajes a mí me parece que el director de fotografía Frank Passingham quien está caminando justamente atrás de nosotros de rojo es uno de los premios más impresionantes de la dirección de foto de animación y lo que nos regaló fue conocer cómo hay que trabajar con el color en términos de emociones cómo dramatizar con eficiencia la luz para contar una historia y por supuesto cómo poner en práctica la cámara como un lenguaje para transmitir algunas cuestiones inconscientes en el público pero a través de cosas súper sutiles que nos permiten estar a un nivel artístico digamos más sofisticado porque ya no es solo poner una lámpara es poner una lámpara con una intención narrativa les cuento un secreto muy bonito cuando cuando Gepetto y Carlo entran a la a la ciudadela Frank lo que utiliza es una luz principal que es cálida y la luz de relleno es fría eso significa que imagínate si la luz viene de un lado esta parte es cálida pero la parte donde está la sombra la entinta de color azul dando una premonición de algo que va a suceder es triste y cuando llega Pinocho a la vida y vuelve de entrada al lugar la luz principal es azulada porque Gepetto está triste en su superficie y no se ha dado cuenta que la luz de la sombra es cálida y eso va a generar digamos una esperanza de vida entonces es casi imperceptible pero esas cosas tan sutiles son las que ofreció Frank para poder crear una historia como esta estoy seguro que Frank se merecía el Oscar sin duda pero porque nadie sabe que hay detrás de todo esto pero si prestan atención a la película y se dan cuenta que hay una luz principal y hay un color en las sombras esas sombras tocan la parte inconsciente digamos del espectro humano porque son los sentimientos y las emociones que es sutileza y pues gracias y por ese trabajo también y por todo el equipo yo sé que puedes transmitir este mensaje con ellos y te ves muy agradecido y bueno que padre de nuevo estoy emocionada no sé si se nota pero estoy muy emocionada de tener a de tenerte a ti porque creciendo en Oregon hemos tenido muy pocas personas que hablen nuestro idioma y que puedan inspirarnos así es que por eso te decía necesitamos más más de ti y más personas de como tú con tu talento y con esas ganas y esa curiosidad que comentabas al principio de mejorar de evolucionar de nunca dejarse sorprender de sí que siempre esté sorprendido por lo mínimo así es que gracias cuéntanos gracias a ti por tu generosa apreciación gracias oye sé que nos queda poco tiempo y quisiera conocerte más qué proyectos traes entre manos qué es eso que te emociona del futuro estar en Oregon y cuéntanos qué planes tienes mira después de Pinocho me ofrecieron la dirección de foto de In The Note que es el nuevo proyecto de animación del estudio de Shadow Machine y lo acepté y entonces ahora estoy trabajando constantemente en esto y posteriormente si hay algunos proyectos que comienzan a ser ofrecimientos sin embargo todavía no puedo platicar alrededor de eso sin embargo les puedo decir mis cuestiones creativas o sea ahí decía mi abuelo que hay dos tipos de trabajo el trabajo que alimenta la cartera y el trabajo que alimenta el alma entonces el trabajo que alimenta la cartera es esto que hago ¿sabes? donde la parte técnica de conocimiento lo pongo al servicio de la visión de alguien más entonces si me dicen se tiene que ver de esta manera tengo que ser capaz de lograr lo que es lo que hago ahora en este proyecto coordinando la fotografía y la parte que alimenta el alma es mi trabajo fotográfico personal y mis experimentaciones con el color la pintura las acuarelas lo que más me gusta es la fotografía fija que es fotografía documental en blanco y negro que yo hablo sobre la vida y eso lo pueden encontrar en mis redes sociales como en Instagram que es Michelle Amado y ahí me van a encontrar y bueno y si agregan ahí Michelle Amado en Google encontrarán que estoy en Blue Streets que es una galería en Francia con la cual colaboro que me encontrarán también en Twitter en Twitter casi no lo participo yo creo que los que más me gustan es Vimeo donde están cosas de video Michelle Amado y también Instagram como Michelle Amado entonces digamos que mis proyectos se quedan en esa parte del desarrollo del estudio de la creatividad y por supuesto hay algo que hago en paralelo a todo esto que es compartir el conocimiento clases doy muchas clases en México especialmente pero en el momento me gustaría extender estas posibilidades de compartir el conocimiento con las comunidades latinas y aquí en Oregon me fascinarían que los chicos que están inquietos por conocer el cine pues ser una especie de puente y un alcance para ellos porque a mí me pasó estoy aquí porque alguien fue fuente para mí para cruzar ese espacio con más facilidad entonces me siento en deuda y si hay alguien en esta comunidad que lo quisiera hacer a mí me encantaría hacer ese punto no pues count to scene se dice en inglés porque tenemos la comunidad la audiencia de Radio Poder y la audiencia de Oregon pero en español que están sedientos de tener este talento estas curiosidades y estos resources estas herramientas como herramientas humanas también así es que muchas gracias y si quédate aquí unos 10 años más y es que Portland hay mucho que conocer por todo el estado de Oregon justo que decías ser este puente para algún joven que le dirías a algún joven que nos esté sintonizando este episodio y que tenga interés en el mundo de cine que le dirías como lo animarías y para para irnos despidiendo también con algo inspirador bueno primero que no es imposible aunque todos los lugares que deseamos solamente están en nuestra en nuestra ilusión de estar allí no digo que sea fácil por supuesto que no es fácil llevo 40 años trabajando en esto y cada vez se va fortaleciendo digamos la decisión entonces primero es tener ese sueño esa ilusión y sobre todo la paciencia y el rigor para trabajar segundo que lo que decía mi abuelo es esto de acuérdense que hay un trabajo que alimenta el alma y otro que alimenta la cartera repárense para los dos nunca abandonen los sueños y sigan trabajando para formarse correctamente en el que debe alimentar la cartera y que no los agarren en curva y que les digan se tiene que hacer esto y no lo sepan hacer para eso nos van para resolver problemas creativos y tercero me encantaría decirles que acuérdense que hay que hacer cosas para contribuir para sumar y para llegar lejos y la única manera de hacer esto es en comunidad porque sumar y restar son dos operaciones que son igualmente complicadas la diferencia es que sumar da frutos gracias gracias por ese mensaje y bueno pues así llegamos al final de esta media hora de episodio tenemos a Michelle Amado en Instagram y en Vimeo para que lo puedan seguir conocer más de su trabajo pero también podrán ver su talento ahí en el Portland Art Museum en el Museo de Arte de la Ciudad de Portland gracias por tu tiempo y por tu talento Michelle tu invitación a ver el film y a ver la exposición en el Museo de Arte de Portland por supuesto no se pierdan esta maravillosa exposición que lo que hace es traducir muchas emociones muchas intenciones narrativas a través de imágenes y objetos es una exposición que habla de lo que pasó por la mente de Guillermo pero también de lo que pudieron traducir los jefes de apartamentos y los que estuvimos más abajo para llevar esta maravillosa obra a sus manos y obviamente la película véanla y me pongo también a la orden de la comunidad latina que me da mucho gusto poder estar en contacto contigo Nancy y con el resto que sepan que que viva México y que el poder latino está sobre todos lados y viva México y viva todos ustedes muchas gracias así es mexican ¿no? así es que gracias por tu tiempo y tu talento y bueno ahí está la invitación y a ustedes audiencia gracias por elegirnos soy Nancy Ayala nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima hasta pronto gracias 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 gracias